Tiene un conflicto interior entre lo que piensa, lo que siente, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. El caso es que se está haciendo el duro, la dura, como queriendo decir, yo puedo, yo puedo estar sin esta persona. Es lo que me llega, es lo que percibo. Es que si vosotros lo veis es para alucinar, de verdad, a mí es que me sorprenden, de verdad que llevo muchos años haciendo esto, pero las cartas no dejan de sorprenderme. Bien, dos de copas, hay 78 cartas en la baraja, y a la primera he hecho un corte, la mitad de la baraja está aquí, aquí, me sale el dos de copas. Relación de almas gemelas para algunos de vosotros, o si no sois almas gemelas, tenéis una conexión muy bonita, una conexión tremenda el uno con el otro. Luego me sale el palacio de copas. Bien, sentimientos, muchísimos sentimientos. Bien, sentimientos, muchísimos sentimientos. Sí, 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 sí. Bien, sentimientos, muchísimos sentimientos. Mirad, yo estoy viendo aquí que esta persona sí que ha intentado pasar página sí que ha intentado tirar con su vida hacia adelante sí que ha intentado dejar esta historia atrás porque veo que es una relación complicada, veo que es una relación que tiene muchos obstáculos y que lo pasáis mal ambos lo pasáis mal parece que esta mujer se está pinchando el culito con las espadas ¿verdad? veo que es una relación muy complicada y sí que es verdad que él o ella han estado intentando pasar página creían han creído o creían que sí que lo iban a conseguir que sí que iba a ser posible que os iba a sacar de la mente lo pensaba lo pensaba esta persona ha estado incluso conociendo otras personas ha estado incluso manteniendo relaciones con otra persona con otras personas pero yo veo que pese a sus intentos le es imposible lo que siente por ti es muy fuerte bien nada de lo que llega a su vida pero cuando me refiero a nada es nada ni una actividad siquiera que le guste yo veo que nada de lo que tiene en su vida o de lo que intenta hacer o por lo que te intenta sustituir no le hace feliz yo veo que se siente como atrapado en esos sentimientos estás en su cabeza y no puedes salir de su cabeza esta persona sí que es verdad que ha intentado por todos los medios equilibrar ha intentado por todos los medios decir no tengo que continuar con mi vida esto es demasiado complicado no puede ser y sí que ha intentado poner un equilibrio en su vida poner un equilibrio en su mente en su corazón buscar como una neutralidad buscar como pues eso el equilibrio la tranquilidad buscar una armonía en su vida ha estado como autoconvenciéndose de decir es que es demasiado complicada esta relación entre tú y él o ella al mismo tiempo sabe que sois personas muy compatibles sabe que sois personas que tenéis una conexión muy fuerte o si intuís el uno al otro yo aquí veo mucho amor veo una conexión muy grande veo una conexión de otras vidas veo una compatibilidad muy grande y sí que es cierto que esta persona ha intentado pasar página ha intentado olvidarte ha intentado estar sin ti pero le es muy complicado le duele bueno si veis la carta que continúa es el ocho de copas a ver si la puedo coger esta persona está lejos de ti con mucho dolor siente mucho dolor nada de lo que tiene le llena nada de lo que tiene le hace feliz en su vida le faltas tú y es algo que lo lleva lo lleva muy adentro lo lleva muy escondido creo que para muchos de vosotros esta persona no le ha dicho no le ha dicho nunca nada a nadie de esos sentimientos tan profundos hacia ti sabe que el futuro tarde o temprano os va a volver a juntar vais a volver a estar juntos esta persona sabe que tarde o temprano va a acabar contigo que vais a estar juntos lo piensa mucho es consciente de ello es consciente de que la vida os ha puesto ahí a los dos por algo algo tenéis que vivir juntos esta persona y tú y él o ella lo saben lo analiza mucho le da muchas vueltas sabe que en un futuro vais a estar juntos y vais a tener una oportunidad muy bonita se van a abrir oportunidades para vosotros yo veo que con esta persona vais a volver a estar vais a volver a estar juntos pese a que esta persona se pueda mostrar o se haya mostrado muy frío muy fría muy cortante muy distante muy a lo suyo por dentro es una persona que siente mucha pasión que le encantaría decirte todo lo que siente que le encantaría decirte todo lo que lleva dentro y no deja salir veo que es una persona que se guarda mucho sus sentimientos y no los habla no los dice no los expresa el juicio alguien del pasado retorna a tu vida esta persona retorna a tu vida no sé si podéis verla no sé si lo veis bien alguien del pasado retorna a tu vida además por destino esto es algo es un poco lo que os decía aquí es por destino aquí hay algo más que tenéis que vivir yo veo que entre vosotros va a haber como un renacimiento entre vosotros dos en vuestra relación de hecho esta persona para muchos incluso de vosotros esta persona vive lejos de ti y va a hacer como un viaje para ir a buscarte veo incluso cambio de domicilio y para los que no es así esta persona viene a proponerte algo ¿por qué? porque eres su deseo cumplido porque eres su ilusión porque tiene esperanza en que todo esto entre los dos se ve lo anhela esta persona anhela el estar contigo aquí no se han perdido los sentimientos de esta persona hacia ti veo que no se han perdido esos sentimientos que los sentimientos siguen ahí tiene muchísimas ganas de estar contigo cuatro de bastos de compartir contigo de estar contigo yo veo una persona que siente mucha pasión por ti y que se ha dado cuenta de que por mucho que quiera intentar de que por mucho que quiera salir de esta situación y de poner un freno no lo puede controlar siente mucho deseo de estar contigo quiere tener una nueva oportunidad contigo pero que lo ha intentado ha intentado pasar página sí que lo ha intentado pero si os dais cuenta esta persona quiere regresar el loco se quiere arriesgar quiere darse una nueva oportunidad quiere saber no se quiere quedar con esas ganas de que hubiera pasado si veo que no se quiere quedar con esas ganas caballero de copas una persona que que tiene sentimientos para algunos de vosotros es vuestro amante o vuestra amante la carta del caballero de copas es la carta del amante también pero es alguien también que indica que tiene sentimientos y que quiere luchar por ello quiere demostrártelo quiere ofrecerte y quiere que estés en su futuro esta persona quiere que estés en su futuro es como que se ha resignado a luchar en contra de su corazón sí que lo ha intentado y en un principio creyó que lo podía conseguir de hecho esta persona pensaba luchaba contra él mismo contra ella misma y creyó que sí que lo podía lograr que sí que podía vivir sin ti que podía olvidarte que podía hacer su vida sin ti porque veo que es una relación complicada para algunos de vosotros muy difícil con muchos obstáculos veo incluso que esta persona tenía más opciones ya no te estoy diciendo de otras parejas que posiblemente sí para algunos pero cuando digo más opciones es un hobby que sustituyera esa pena por algo que le hiciera ilusión por algún hobby algo que le gustara conocer gente salir no necesariamente tiene que ser que esté con alguien pero veo que lo ha intentado pero no lo consigue no lo consigue esta persona va a llegar un momento que que va a querer volver a tu vida porque es consciente es consciente de los sentimientos que tiene es consciente de que la vida os ha puesto ahí a los dos para algo es consciente de que tarde o temprano vosotros tenéis que acabar juntos por muy complicada que sea la situación ahora probablemente no es el momento porque todo es un aprendizaje en la vida siempre os lo digo bien probablemente tengáis que aprender algo por separado tú por tu camino y él o ella por el suyo pero es consciente de que tarde o temprano vais a acabar juntos y vais a tener una nueva oportunidad para vivir este amor que sentís el uno por el otro esta situación le está haciendo le está haciendo mella en su vida mirad mirad qué cosa más bonita me acaba de salir mirad qué primera salida así rey y reina de copas los dos juntos para muchos de vosotros aquí vais a acabar los dos juntos mirad qué carta me sale la anterior a estas dos el mundo unida entre vosotros dos plenitud culminación es como como si al final alcanzarais vuestra meta de estar juntos los dos compartiendo los sentimientos veo que ambos estáis tristes por no poder estar con esta persona veo que esta situación a ambos os causa como mucho estrés como mucha soledad como mucha tristeza porque aunque tengáis otras cosas bonitas en vuestra vida que seguro que sí porque todos tenemos cosas buenas en la vida es como que nada os llena no tenéis ganas de nada a muchos de vosotros esta situación os apaga estáis tristes pero como os he dicho aquí yo veo esto va a ser más adelante bien porque si os dais cuenta he tirado muchísimas cartas y finalmente me sale el mundo rey de copas y reina de copas yo veo que vais a llegar que vais a lograr el poder estar juntos vais a lograr superar muchos obstáculos que os va a poner la vida y finalmente yo veo que vais a tener una unión entre vosotros dos y vais a compartir muchas cosas yo veo que vais a compartir vida veo que vais a compartir sentimientos veo que vais a compartir es como proyectos en común bien una plenitud entre vosotros os veo juntos yo aquí en un futuro os veo juntos pero de momento tenéis que pasar obstáculos que os va a poner la vida os va a poner como a prueba bien os agota esta situación os agota os agota os es muy difícil os es muy difícil a ambos a ambos seguir con vuestra vida como si como si no pasara nada lleváis mucho tiempo esperando lleváis mucho tiempo esperando por esta persona lleváis mucho tiempo intentando recoger lo que queréis intentando que llegue lo que queréis pero yo presiento me llega que todavía no es el momento ahora mismo no es el momento pero llegaréis a tener una estabilidad entre vosotros dos nueve de pentáculos llegaréis a tener una estabilidad entre los dos os vais a esforzar el uno por el otro para que todo salga bien le vais a poner todo el empeño todo el amor del mundo para que salga bien porque entre vosotros dos de verdad que veo muchos sentimientos madre mía es que para que digo nada mirar qué carta más preciosa y aquí lo vamos a dejar as de copas no sé si lo podéis ver bien es la carta de amor por excelencia en el tarot yo veo inicios veo romanticismo veo enamoramiento veo plenitud emocional vosotros muchos de vosotros vais a acabar juntos veo nuevos inicios entre vosotros además con muchísimos sentimientos en esta tirada me salen muchos sentimientos también mucho sacrificio mucho dolor muchas dificultades pero finalmente yo veo que esta relación sí que va a ganar sí que va a triunfar bien así que a la pregunta me espera en silencio o está intentando olvidarme esta persona sí que ha intentado avanzar sin ti sí que ha intentado olvidarte ha creído que podía conseguirlo porque sabe que entre vosotros dos hay muchas dificultades muchos obstáculos que pasar muchísimos sentimientos muchos sentimientos yo veo que esta relación sí que va a ganar sí que va a triunfar bien avanzar sin ti vosotros dos hay muchas dificultades obstáculos que pasar la relación sí que va a triunfar no vosotros dos hay muchas dificultades no no si no hay muchas dificultades no 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 Vosotros dos, hay muchas dificultades Vosotros dos, hay muchas dificultades Gracias por ver el video Vosotros dos, hay muchas dificultades Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video